Hola amigos, espero que estéis pasando un bonito día, y si no es así, no os preocupéis que ya estoy yo aquí para alegrároslo. Bueno, puede que no arregle vuestros problemas, pero puedo desviar vuestra atención hacia lo que realmente importa. La mascota del canal, el querido ratón amado por todos. Exacto, nos referimos a bigotes, el ratón de las marcas de agua. Pero bueno, me estoy enrayendo un poco y quiero que este vídeo sea algo rápido y fugaz, así que vamos ya con las mejores pulseras de actividad que existen ahora mismo. Bien amigos, yo os conozco, porque antes de tener un canal de tecnología me pasaba mucho tiempo mirando esta clase de vídeos, y sé que no queréis estar esperando hasta el final del vídeo para que hable de la Xiaomi Mi Band 5. Así que vamos a empezar por ella. Por la pulsera más vendida del mundo en este momento, y la que es considerada por prácticamente todo el mundo como la mejor. Bueno, la mejor hablando en términos de calidad-precio, que ya sabéis que es lo que realmente importa cuando no te sobra el dinerito, o cuando valoras el dinerito aunque te sobre. Bien, para empezar, ¿por qué la gente se compra una Xiaomi Band? Pues básicamente porque por un precio de unos 30€ más o menos, te estás llevando a casa una pulsera que como reloj está bastante chula, que tiene una pantalla táctil en color, que puede medir la actividad física y los ciclos de sueño, y a la que le puedes cambiar la correita para ponerle el color o material que más te guste. Esto es lo que suele saber la gente promedio de la Xiaomi Band si no la tienen. Y ojo, estas ya son razones más que suficientes para comprarte este dispositivo. Sin embargo, yo creo que hay algunas cosas que mucho de este público no sabe y que estaría bien recordarles. Primero y principal, hay algo que una persona como a mí me ha cambiado la vida. Si sois algo olvidadizos con el lugar donde dejáis las cosas, la pulsera tiene una función muy divertida con la que puedes hacer que tu teléfono móvil pite esté en silencio o no, y se configura automáticamente para que siempre puedas oírlo a no ser que el móvil esté apagado. Y cuidado, pita como un diablo, como si fueran las verdaderas trompetas del apocalipsis. Ya te digo yo que tu móvil lo vas a encontrar, sí o sí. Sé que hay mucha gente a la que esto no le importa mucho la verdad, pero para mí es una de las cosas que más tiempo me ha ahorrado en toda mi vida, y creo que os la tenía que comentar. Bien, otra cosa algo desconocida es que la aplicación de Xiaomi Band, en mi opinión y objetivamente también, es bastante pero que bastante mejor a la del resto de pulseras. Podría ser que me hubiese acostumbrado a usarla, pero la verdad es que le he preguntado a bastante gente y todos piensan lo mismo. Es muy muy completa, es muy personalizable y lo mejor de todo es muy simple de entender y de vincular con la pulsera por primera vez. Y otra cosa más a tener en cuenta es que esta es la pulsera más vendida de todo el mundo. Pero Mr. Greatik, ¿a mí qué más me da que esta sea la pulsera más vendida? Pues bueno queridos amigos, ¿nunca habéis ido a una tienda de fundas de móviles para descubrir que solo tienen fundas para iPhone? Pues bueno, con esta Xiaomi pasa un poco lo mismo. Al ser la más vendida vais a encontrar muchísimas más pulseras, apps y artilugios en general para ellas. Por cierto, artilugio es una de mis palabras favoritas, suena bien, es calidad-precio. Y por último, otras cosas buenas de la Xiaomi Mi Band 5 son la pantalla color mejorada, sus nuevas funciones de ejercicio, su sensor de sueño mejorado, su modo estrés, su calendario menstrual muy útil para las mujeres, el control remoto de la cámara de tu móvil, el control remoto de la música de tus auriculares y poder ver los mensajes de WhatsApp de una forma más digna, etc, etc, etc. Como podéis ver, es realmente ridículo que este producto se esté vendiendo por un precio de 30 euros, teniendo en cuenta todo lo que te ayuda en tu día a día. Lo que me recuerda queridos amigos, que si queréis comprar esta o cualquiera de las pulseras que te van a aparecer en este vídeo, por la descripción os va a aparecer el link a Amazon para que no tengáis que buscarla ni siquiera. Que por cierto, yo creo que estas pulseras van a ser el verdadero regalo de estas navidades, teniendo en cuenta que la economía va a ir a peor y que la gente no va a poder permitirse regalos muy caros. Dicho esto, y antes de pasar a la siguiente, os recuerdo que por ahí abajo hay un botón precioso en el que pone suscribirse. Os agradeceríamos mucho que le dieseis clic, ya que la mayoría de gente que ve nuestros vídeos no lo hace. Y si no, pues siempre le podéis dar un like al vídeo o dejar un comentario que nos ayuda en nuestra lucha contra el malvado algoritmo de YouTube. Y bien, ahora os voy a hablar de una pulsera que tiene sus pros y sus contras. Ya hemos dicho que las Mi Band son la mejor opción, pero ahora cuando empecemos a compararla con el resto, vais a ver por qué todo el mundo acaba diciendo lo mismo. Vamos a hablar de la Realme Band, la pulsera de Realme, que como os he dicho tiene sus cosas guays y sus cosas no tan guays. Las cosas que molan, obviamente, es que es la más barata de todas, desde 18€ incluso menos si te vas a alguna tienda como el iExpress, y esto sumado a que es un dispositivo extremadamente delgado, casi tan plano como la personalidad de tu ex, pues hace que se convierta en una opción interesante para la gente a la que no le gusta tener una píldora colgando de la muñeca. Ahora bien, como os he dicho tiene sus partes negativas, como por ejemplo que tiene muy poco brillo. Pero no poco en plan, vale, es molesto y ya está, sino poco en plan que es un problema, de que sales a la calle y a no ser que estés a la sombra con la mano haciendo sombra también, no vas a ver un carajo. Además, el sistema operativo es bastante deficiente en algunos aspectos, porque como ya os hemos dicho, en el tema del software, Xiaomi le pega un repaso a los demás. Un ejemplo de esto sería que no puedes volver atrás en las apps, y que tienes que pasar por todas otra vez hasta llegar a la que te habías saltado. Y también está el temita de que todos los diseños personalizados con los que internet nos sorprende por su afición a Bob Esponja y las lolis, no vais a poderlos disfrutar, puesto que a día de hoy no existen aplicaciones para crear o integrar nuevos diseños. Y bueno, pasemos a la última alternativa frente a la Mi Band 5, que es claramente la Honor Band 5, la opción de Huawei para competir en el sector prácticamente monopolizado por Xiaomi. Y la verdad es que es un muy buen intento. De hecho, a nivel de opciones, ambas pulseras ofrecen prácticamente lo mismo, e incluso la Honor ofrece una función extra como la posibilidad de poder medir el oxígeno en sangre. Pero cuando volvemos a la realidad, lo cierto es que Xiaomi vuelve a sacar ventaja en el mismo apartado que en el puesto anterior, es decir, el software. Que también es cierto que el de la Honor está bastante más pulido que el de la Realme, pero aún así no llega a estar a la altura de todas las opciones y aplicaciones de terceros que hay disponibles para la Mi Band 5. Y además, en general, tanto el diseño, como la calidad de construcción, como las propias aplicaciones, la opción de Xiaomi se nota que está más pulida que la de la Honor Band. Y si a esto le sumas el apartado anterior, pues la decisión es bastante fácil. Y bueno amigos, estas son las que nosotros consideramos que son las mejores pulseras de actividad calidad-precio del momento. Esperamos que el vídeo os haya ayudado a disipar vuestras dudas, y si no, pues bueno, que hayáis pasado un rato divertido. Y dicho esto, os deseamos que paséis un bonito día, tarde-noche, y que los días os sean propicios. Paz y bien, cracks. Gracias. 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 Gracias.